A punto de terminar la serie Ecos del Azuay, promovida y dirigida por mi amado discípulo Marcelo Vascones Carrasco, doctor en lógica por la Universidad de Lovaina y profesor de filosofía de la Universidad de Cuenca en la República del Ecuador. A punto de concluir esta serie Ecos del Azuay, que él ha tenido la amabilidad de consagrar a mi trayectoria personal y sobre todo filosófica, a mi obra, a mis proyectos, voy a añadir a la serie que está, como digo, a punto de concluirse, unos suplementos librarios. Perdónenme el neologismo, creo que falta en nuestro idioma un adjetivo de perteneciente o relativo al libro, que no sea peyorativo como libresco, y por eso acuño el adjetivo librario. Estos suplementos librarios van a pensar sobre varios de mis libros y empiezo hoy no con el primer libro en absoluto que escribí y publiqué, sino con uno que publiqué en realidad cuando ya había aparecido en la mayor parte de mi producción bibliográfica, que es un texto autobiográfico. Este texto autobiográfico se refería principalmente al periodo de mi militancia, de mi juventud en general, pero como esta juventud estuvo consagrada a la militancia política comunista y revolucionaria, pues la autobiografía era una autobiografía política de un periodo hoy lejano, que fue el periodo en el cual yo paso de los 17 a los 27 años, una década, un decenio, 1962 a 72. La autobiografía tuvo una primera versión en el año 2008 y la reelaboré en el año 2009, porque la del año 2008 en minoría de uno era una versión prematura, un esbozo, y mejoró muchísimo la versión del 2009 por una serie de circunstancias, algunas de las cuales me voy a referir. Y finalmente el libro que yo publiqué con el título de Amarga Juventud como publicación electrónica en Internet fue retomado por la editorial Muñoz Moya y publicado en papel, impreso, al año siguiente, 2010, con el título de Abajo la oligarquía, muera el imperialismo yanqui, anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario. En la versión publicada en Internet con ese título, Amarga Juventud, un ensayo de egohistoria, y la siguiente, o sea, la versión impresa, abajo la oligarquía, las diferencias son mínimas, principalmente son correcciones de última hora que hice ya en galeradas, al corregir las galeradas de la versión del 2010, en que me percaté de algunos errores, o tuve la suerte de que llegaran a mis manos algunos documentos que amablemente me envió espontáneamente algún colaborador y esto me permitió introducir correcciones, pero son correcciones de detalle, el 99% del contenido es idéntico. Bueno, yo voy a hablar aquí no de la versión impresa, sino de la versión publicada en Internet libremente accesible y que cualquiera puede descargarse en el Internet sin más que buscar el título Amarga Juventud y, de hecho, ha sido la obra criticada, a veces acervamente, con acrimonia, por ciertos comentaristas, opinantes, que me han reprochado mi abandono del marxismo posterior y, a la luz de ese abandono del marxismo, me han tildado de renegado y, bueno, han lanzado vitriólicas, más que críticas, vitriólicos ataques contra mi obra mirada retroactivamente desde esa posición posterior. Aunque yo, ese pasado de militancia revolucionaria y comunista, me he distanciado de él, he evolucionado, pero nunca, jamás, he renegado de él, ni lo he condenado, ni he condenado las ideas que yo profesé entonces, aunque no sean las que hoy profeso, y siempre he defendido esa militancia, aunque me cuestione la utilidad que pudo tener, que incluso en el libro, al final, yo pienso, hago un balance de si sirvieron aquellos sacrificios de algo, y hago un balance moderadamente positivo. Bueno, quizá hoy, bastantes años después de haberlo escrito, mi mirada sería más crítica. Me pregunto si verdaderamente sirvieron de algo. Sirvieran o no sirvieran, creo que hay que reivindicar el ideal por el que luchamos, la lucha de abnegación, desprendimiento, el horror, la monstruosidad, desde todos los puntos de vista, del despotado, de la tiranía a la que nos enfrentábamos, la valentía de una lucha patriótica, antifascista, contra el imperialismo yanqui, y contra su testaferro, el despotado del general Franco. Así como el ideal de la restauración republicana, que ciertamente caracterizó mi propia lucha, y en menor medida la de mis camaradas de entonces. Bueno, esta obra será en el año 2021, o sea, 11 años después, retomada, publicada, en una segunda edición, pero en esta edición ya introduje tal cantidad de modificaciones de fondo y de forma. El contenido es tan diferente, se aleja en tantísimos aspectos de la obra original, que verdaderamente cabe hablar de un libro diferente. Y se publicó efectivamente con un título diferente, Diez años de lucha comunista, del PCE al PCE ML 1962-1972. Y el publicador fue también otro, fue la editorial Pamplonica, Templando el acero. Bueno, pues yo en este suplemento, en este vídeo, que es el suplemento librario número uno a Echos de la Azuay, no voy a hacer ninguna otra referencia a la reedición de 2021, de la cual hablaré en otro vídeo, sino que me limito a la obra originaria de 2009, Amarga Juventud. Como digo, es un ensayo de ego-historia, y comienza la obra con un largo prefacio, que es un trabajo académico, en cierto modo, o al menos con cierta pretensión académica, en la cual trato de situar temática y metodológicamente mi contribución autobiográfica en el contexto de la historiografía contemporánea y de sus diversas corrientes. Por un lado, mi deuda, yo no soy ningún historiador, soy un filósofo y un jurista y un pensador político, anteriormente fui un militante político, pero soy un enorme aficionado a la historia y llevo muchísimo estudiado historia. Fui poco tiempo, por desgracia, alumno en París del gran historiador marxista francés Pierre Dilard y he estudiado autodidácticamente mucha historia y tengo una deuda con la Escuela de los Anales. En este prefacio sigo un poco el recorrido intelectual de la Escuela de los Anales, de su primitiva dedicación exclusivamente a la historia social y económica, a su evolución posterior, la nueva historia de Fernand Brodel y de Jacques Le Goff, sobre todo, que es el que más he conocido y seguido, también por sus emisiones radiofónicas en France Culture, Le Indie de l'Histoire, que yo he seguido a lo largo de varios decenios, y, bueno, posteriormente, Roger Chartier, cómo se pasa de esa historia social y económica a la historia de las mentalidades, de las prácticas culturales y a la egohistoria, que parecía difícil, a la biografía, que inicialmente había quedado excluida de la temática historiográfica de esta escuela, entroncando con la obra que viene más bien de la historiografía italiana de la microhistoria de Carlo Ginzburg, que tiene otros orígenes, otras influencias más vinculadas a la hermenéutica de Schleiermacher y, en general, a la escuela de la tradición hermenéutica. Bueno, pues ha habido una cierta confluencia entre estos diversos flujos, estos diversos recorridos del pensamiento historiográfico, y yo, inspirándome en todo ello y tratando de utilizar una metodología evidentemente no científica, no de estricto rigor académico, pero documentada, no basada únicamente en el recuerdo, sino en la medida de lo posible, en la documentación y también en la entrevista con otros autores, con otros actores y protagonistas con algunos de quienes fueron mis camaradas en aquellas luchas y que tuve la suerte por un azar de la diosa fortuna de encontrar y cuyo relato completó y rectificó mi recuerdo autobiográfico. Con todo eso, más documentos de pública notoriedad, una búsqueda a través de motores de busca, pude acceder a documentos periodísticos de la época que se habían publicado. También por alguna otra relación llegaron a mí informaciones indirectas de otras fuentes relativas a testimonios o documentos de la organización en que yo había militado y con todas estas informaciones trabajadas que yo me esforcé en trabajar con imparcialidad, bueno, imparcialidad es mucho decir, pero con objetividad, con rigor, pues con todo esto elaboré un texto que como digo no era memorias, no era un texto de simples recuerdos, de hecho la obra tiene unos apéndices documentales que constituyen una gran parte de ella y que son documentos de época, en parte documentos de archivo. es un ensayo de egoistoria por tanto con una relativa pretensión moderada pero real de texto sino académico por lo menos de rigor intelectual y de base no exclusivamente memorística sino documental y en él hay podemos distinguir dos capítulos que son primero un capítulo puramente autobiográfico en que relato mi mi vida desde que soy consciente de ella a los seis años aproximadamente al cumplir los seis años mi infancia alicantina hasta mi llegada a la facultad de filosofía y letras los dos primeros años de mis estudios universitarios entre 1960 y 62 un segundo capítulo dedicado a los diez años de militancia comunista que es la parte que será retomada en la reedición posterior del año 2021 pero en esta este segundo capítulo tiene una un final que quedará amputado en la reedición de 2021 de 2021 que es un breve muy breve muy por encima relato de mi trayectoria vital posterior al abandono de la militancia comunista en el año 1972 en realidad esta parte hubiera debido constituir un tercer capítulo porque propiamente se separa del relato del segundo pero pero bueno dada la brevedad de esta de este relato posterior pues quedó subsumido en el capítulo dos a este a esta serie de temáticas siguen después trece anejos con una lista de los artículos que publiqué en los órganos del PCML Vanguardia Obrera y Revolución Española lista incompleta porque se basó en la documentación que tuve la fortuna de consultar pero una era una documentación incompleta y por tanto yo sé que faltan que la lista de los artículos que yo escribí es más amplia que lo que ahí se dice después evoco las críticas las referencias que en aquella época hicieron sobre mí otros autores Alejandro Diz en una obra que escribió contra el PCML Jesús Infante en una obra sobre el Opus Dei en que me criticaba no por mi nombre sino por mi seudónimo de entonces el adiós Tujar y luego una serie de textos adicionales que se publicaron o no algunos inéditos que escribí en aquella época a lo cual se agregan otros anejos uno una evaluación de el pensamiento de Mao Zedong en algunos aspectos una evaluación crítica positiva y negativa un trabajo breve sobre el patrimonio regio porque mis antepasados habían algunos de mis antepasados habían tenido que ver mucho con la gestión del patrimonio regio este epílogo al que me he referido esta pregunta de si sirvieron para algo aquellos sacrificios y finalmente un material gráfico con fotos y fotocopias de diversos documentos el capítulo primero como digo es una es puramente autobiográfico y se basa esencialmente en recuerdos está consagrado a la a mi vida desde digamos desde que mi recuerdo me permite reconstruirla aunque también digo que está basado en recuerdos pero también me he pasado en la documentación que sobre esa trayectoria me ha sido posible consultar en primer lugar abordo los antecedentes familiares del lado materno y del lado paterno mi obra la escribí unos pocos años después de la muerte de mis padres que había tenido lugar en el año 2004 y con motivo de su defunción yo tuve acceso a los papeles que habían dejado naturalmente no habían dejado ningún archivo pero sí documentos sueltos que fueron para mí utilísimos y por los cuales me enteré de muchas cosas que no sabía de mis antepasados materno por el lado materno mis abuelos materno mi abuelo materno que era un hombre de las caballerizas reales un amigo bueno amigo subalterno entre criado y amigo del rey Alfonso XIII y su padre su abuelo su bisabuelo eran servidores de palacio desde la reina Isabel II por lo menos la autorización de matrimonio de un antepasado mío otorgado por la reina Isabel II en 1840 y tantos porque como como un servidor de palacio necesitaba ese permiso esa autorización regia para contraer matrimonio por el lado de mi abuela materna su padre que era capitán de infantería que luchó en Cuba contra el imperialismo yanqui y fue lisiado el capital Mateo González Municio y luego por el lado paterno que no hay mayores no hay no es que mis antepasados maternos eran también gente modesta pero aún siendo gente modesta no pobre pero pero sí modesta habían por esa vinculación por pertenecer a la servidumbre palaciega o por el caso del militar un capitán es un militar de baja graduación pero bueno no deja de ser un militar profesional por el lado paterno todo es mucho más humilde eran campesinos obreros pero bueno la reconstruyo también en la medida de lo posible basado en documentación toda esa su itinerario hasta su casamiento y luego su trayectoria en la guerra y en la posguerra mi padre fue movilizado en el ejército republicano durante la guerra y se afilió al partido comunista una afiliación de circunstancias porque él no como tantísimos como miles y miles de españoles de la zona republicana pues asumieron esa afiliación porque el partido comunista era la organización más seria como represalia al terminar la guerra fue encarcelado condenado a 12 años pero pasó menos de dos años al comenzar la guerra había ayudado a salvar la vida incluso a sublevados en armas a cómplices o incluso partícipes de la sublevación fascista con los cuales tenía relación personal familiar o amistosa porque en general su círculo de amistades era más bien de gente conservadora clerical bueno pues algunos de ellos testimoniaron a su favor eso atenuó la la pena porque el fiscal había pedido una condena mayor y finalmente favoreció que fuera puesto en libertad prematuramente pero quedara como tantos rojos de aquella época sin trabajo durante años hasta que logró por circunstancias de la vida reubicar su reorientar su trabajo en algo que no tenía nada que ver con con lo que él había hecho y estudiado que fue el gremio de las herramientas y la nueva ferretería como representante de comercio de herramientas y maquinaria bueno y por el lado materno también mi madre fue funcionaria del gobierno de la república durante la guerra civil y al terminar fue sometida a un proceso de depuración duramente sancionada estuvo a punto de ser expulsada con lo cual la familia se hubiera hundido en la miseria no seguramente yo no habría nacido evidentemente y me pregunto si hubieran podido sobrevivir o hubieran muerto de hambre pero in extremis salvó su plaza aunque desterrada a Alicante por eso naceré yo allí y bueno pues se ha metido a una durísima sanción que la puso en la cola del escalafón y le hizo perder una parte de su sueldo con todo ella administró muy bien incluso cuando los años del hambre en que los españoles pasaban hambre y en casa de mis padres solo entraba ese sueldo para toda la familia ella su marido que como digo al ser puesto en libertad quedó sin trabajo y luego los dos hijos que nacimos 43 y 44 ella lo administraba tan bien en realidad yo no tengo ningún recuerdo de era la época del año del hambre y del racionamiento el pan estaba racionado todo estaba racionado yo no tengo ningún recuerdo de penuria ni otros tienen un recuerdo de haberse ido a la cama sin sin cenar bueno yo la única vez que me fui que tenía seis años es porque había me había portado mal según el el criterio de mis mayores y me me privaron de la cena es la la única vez que yo recuerdo de manera que yo recuerdo una infancia dentro de la enorme modestia por supuesto de de mi familia económica de clase media baja bajísima en aquel momento si se quiere pero tan tan escrupulosa y esmeradamente administrada que bueno yo tengo un recuerdo feliz de mi primera infancia alicantina que en que estudié entre el año 1950 y 52 en el colegio de hijos y huérfanos de ferroviarios que es el único colegio del cual yo tengo buen recuerdo y los únicos compañeros de clase de quienes tengo buen recuerdo son aquellos chavales aquellos niños del colegio de hijos y huérfanos de ferroviarios algunos de los cuales eran amigos míos del mismo barrio jugábamos en la calle todo cambió después cuando se levantó la sanción a mi madre volvió a madrid se reunió la familia porque mi padre estaba viviendo en madrid trabajando fue una felicidad conyugal pero para mí empezó un periodo muy duro en madrid nunca nunca me adapté ya lo que me quedaba de primaria lo pasé mal luego la enseñanza secundaria desde 1954 a 1960 fue lamentable sobre todo los cuatro primeros años fue un periodo en que sufrí el acoso escolar peor que acoso porque era víctima de malos tratos era pegado insultado hostigado dejado en un instituto teóricamente de la máxima solera el instituto quizá de mayor renombre de España el cardenal Cisneros de Madrid sin embargo yo de la docencia que me impartieron tengo la peor opinión posible con honrosísimas excepciones como el latín el griego y alguno más pero pero en general la docencia era muy mala yo aprendí mucho porque decidí que frente al acoso que sufría frente a la desgracia bueno quizá provocada en parte porque por una por un síndrome por un síndrome que yo padezco que es el síndrome de Asperger que es un síndrome del espectro autista y naturalmente eso pues dificulta la relación con los demás también porque porque había una enorme diferencia cultural como he dicho mi familia era de clase media baja sobre todo había sido en el en el periodo inicial de mi vida bajísima luego pues entre los dos sueldos de mi padre y de mi madre y otras circunstancias económicamente fue mejorando pero vamos fue siempre de clase entre media media y media baja nunca llegó a ser ni siquiera clase media alta pero culturalmente era de clase media alta mis dos padres tenían el bachillerato lo cual en aquella época para los los padres de mis compañeros de clase pues no que esa es la la diferencia que digo cultural al llegar al instituto cardenal la gran mayoría de mis compañeros eran chicos de la calle hijos de gente a lo mejor económicamente de posición superior pero de otro tipo de cultura y de origen en cambio yo sobre todo desde esa llegada a Madrid en el año 1950 había llevado una vida mucho más recluida en casa no no en la calle porque en la calle en que yo vivía ya había un tráfico enorme jugar en la calle hubiera sido absurdo no hubiera tenido sentido no es como un alicante que vivía en una calle en la cual entonces no pasaban coches más que de tarde en tarde decíamos que viene un coche por tanto se podía se podía jugar pasaban los los carros de distribución de de verdura o de leche o de lo que fuera no había tráfico bueno pues en Madrid era distinto pero en cambio estos compañeros eran esos chicos de la calle de las pandillas de una de un origen doméstico inculto y y eso pues se notaba en en las expresiones en en el modo de hablar todo ello me había aislado más mi carácter entonces yo como de algún modo para contrarrestar para encontrar un terreno propio de autoafirmación de de autoconstrucción un ego un ego que que yo pudiera tener como modelo propio yo nunca he tenido ahora se dice mucho por ejemplo las reivindicaciones ultrafeministas dicen es que hay que promover modelos femeninos para que las féminas tengan un modelo que puedan seguir en la vida bueno yo nunca he tenido modelo alguno masculino ni ni otro de nadie que yo haya tratado de emular en ninguna etapa de de mi vida ni cuando quise estudiar filología clásica no tenía como modelo por supuesto a nadie a ningún personaje ni ni siquiera a mi profesor que fue el que me digamos me inspiró para para esa vocación de filología clásica rodríguez adrados francisco rodríguez adrados bueno pero yo no trataba de ser otro francisco rodríguez adrados o seguir su estela su vida entonces eso es porque se notaba en su propia forma de ser de hablar una enorme diferencia con respecto al carácter que yo ya cuando lo conocí a los 14 años yo ya tenía un carácter un modo de hablar muy diferente que se yo hasta en detalles como que él era el único profesor mío en el bachillerato que tenía un automóvil un SEAT 1400 y se desplazaba en en coche tenía que hacerlo porque él practicaba el pluriempleo era catedrático de la universidad catedrático del instituto cardenal de enseñanza media y investigador del CSIC ya tenía tres empleos simultáneamente y difícilmente hubiera podido desplazarse ir en la jornada de un lugar al otro si hubiera tenido que acudir al deficientísimo transporte público que había en Madrid entonces y que en buena medida sigue habiendo porque aunque hoy las autoridades se jactan del buen transporte público de Madrid pero yo que he vivido en París por ejemplo sé que no tiene ni punto de comparación bueno pero yo nunca traté de imitar a grados por tanto yo nunca tuve modelo alguno y me construí desde los diez años me fui construyendo mi propio modelo mi propio yo y me refugié en el estudio en el saber es decir que otros eran chicarrones de la calle pendencieros me podían yo era modoso por supuesto no sabía defenderme era era completamente indefenso pero en cambio yo me ganaba las matrículas de honor y yo estudiaba autodidácticamente por ejemplo estudié el mis padres tenían un diccionario enciclopédico ilustrado de los años treinta de Spasacalpe bueno pues yo me aficioné a leer artículos yo creo que prácticamente me estudié los tres tomos de aquel diccionario lo cual daba la impresión claro de una cultura enciclopédica un poco superficial pero yo sabía tal cantidad de datos nombres fechas la geografía me la conocía también las fronteras la manera que claro si yo tenía un conocimiento fue desarrollando también una capacidad memorística bueno y luego así al curso preuniversitario yo salté además el último año del bachillerato lo salté lo hice por libre entonces se podía hacer en el verano eso se lo debía una sugerencia de mi padre ¿por qué no? y lo hice salté y así dejé abandoné a esos compañeros que me habían estado haciendo la vida imposible a lo largo de cuatro años los abandoné bueno cuatro años cinco en realidad cuatro años y medio ya el quinto año fue menos duro pero bueno yo los abandoné el sexto año lo hice por libre y por tanto salté al curso preuniversitario en el año 59 en el cual yo escribí un trabajo monográfico sobre las capitilinarias de Cicerón y fui premiado con el premio nacional de estudios clásicos que fue mi primera obra que está accesible en el internet la he escrutado y está el que la quiera leer estudio histórico y literario de las capitilinarias de Cicerón y así llego a la universidad en el año 1960 y está en la en la universidad enseguida trabé relación el comienzo fue de enorme aislamiento también con todo tuve suerte de tuve la suerte de ciertos encuentros fortuitos con una chavala mayor que yo bueno al decir chavala no quiero decir que se entablara entre nosotros ningún tipo de relación afectiva yo naturalmente estaba atraidísimo como cualquier adolescente normal por el bello sexo y con un con unas ganas enormes de ligar con chicas pero mi timidez extrema mi autismo lo 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 raro también de mis ideas porque yo había ido desarrollando cuando después entro en la militancia comunista es decir que yo simpatizaba con el comunismo desde los 12 años de edad nada menos en la edad había había tenido una toma de conciencia política súbita en el año 1956 voy enseguida a hacer una breve referencia a eso de manera que yo tenía yo sabía que mis ideas eran muy minoritarias eran raras mis ideas mi timidez todo eso hacía que yo cuando tenía algún intento de ligue pues solía fracasar no tenía gran éxito y cuando alguna chica me hacía un poco más de caso pues mi timidez me impedía ir más lejos con esta chavala que era un poco mayor que yo una muy agraciada no 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 es que me atrajera así digamos en un plan amoroso preamoroso nada de eso pero era muy era muy agradable y no sé por qué se entabló entre nosotros una amistad que desgraciadamente después no continuó la perdí de vista y era ella tenía muchas iniciativas y me de su mano en realidad acudía a varios cursos seminarios de temas diversos que salían del currículum oficialmente impartido un seminario de prehistoria en que yo aprendí muchísimo y luego lo que aprendí entonces me ha servido todo todo lo que uno aprende a esa edad de los 16 años yo creo que es decisivo por lo menos para mí unas clases de musicología del maestro Rodrigo que bueno han sido de menor utilidad pero que yo recuerdo con muchísima intensidad y hasta podría citar literalmente algunas de sus frases era un hombre de malas pulgas le hizo a alguien una pregunta y se molestó era ciego y no le gustaba que lo interrumpieran yo no quiero ser interrumpido mientras estoy hablando bueno pues y también ella me condujo a asistir a una asamblea de facultad la cual asistí que fue un prolegómeno a mi a mi ulterior vinculación política porque yo por ese aislamiento y a pesar de mis ideas yo vivía pues yo no tenía contacto ninguno pero esa asistencia a una asamblea que no es que en ella se debatieran temas políticos pero si se debatieron temas relativos que tenían que ver con la legislación porque bueno no voy a entrar en el detalle del asunto pero se acababa de aprobar una nueva ley de enseñanza privada primaria y secundaria que afectaba en cierto modo los intereses de los estudiantes de la facultad y en torno a eso hubo un debate en esa asamblea y digamos que fue mi primer acercamiento más allá de escuchar clandestinamente la radio radio Moscú o radio España independiente a a un debate que tuviera que ver con temas políticos bueno y pronto unos meses después estable relación que al principio relación podemos decir de mero conocimiento que se fue transmutando en una relación de amistad una amistad relativa una amistad relativa porque en ese grupo de amigos yo nunca me sentí del todo uno de ellos porque eran un tanto pues bohemios de farras alegres y yo era serio estudioso más calladito por supuesto eso de ir de cascas o de o de farras todo eso no iba en absoluto conmigo yo era mucho más recoleto pero bueno poco a poco formaron una tertulia y yo me hice un asiduo de la tertulia junto con mi hermana y fue a través de esos vínculos y otros similares como yo fui entrando en relación con militantes del partido comunista de España y me afilié al partido me lo me propuso la afiliación en febrero de 1962 cuando yo contaba con 17 años de edad aunque la incorporación efectiva será unos meses después en el mes de mayo seguía teniendo 17 años de edad en el partido comunista y luego de ahí viene mi militancia política que narraré en el próximo vídeo en el próximo suplemento que me va a llevar de ser militante del partido comunista de España de base porque en el PC yo solo fui militante de base a estar en la ser fundador del partido comunista de España marxista leninista y estar en la cúpula máxima de ese partido desde su fundación en el otoño de 1964 hasta que yo puse fin a esa militancia el 24 de mayo de 1972 como digo eso lo relataré en el próximo suplemento y ahora voy a terminar evocando por encima lo que constituye el final del capítulo segundo de este libro amarga juventud el punto 18 desde el parágrafo 18 de este capítulo la vida continúa después de mayo de 1972 mi trayectoria la orientación de mi trabajo filosófico mi regreso a España en 1983 evoco también las vicisitudes del PCML entre el año 72 y el año 92 de lo cual únicamente tengo conocimiento por fuentes indirectas y documentales pero con esas fuentes he podido reconstruir quizá no sin errores algunos de los cuales corregí en el último momento esas vicisitudes del PCML y luego finalmente un reencuentro fortuito que tuve con el PCML y que que bueno es muy para contarlo aquí es muy complejo porque el PCML estaba finalizando su existencia pero bueno la relación que entablé con con ese PCML en su momento final y luego con algunos de los que salieron de él y continuaron la labor política una relación compleja de encuentro y desencuentro pues bueno yo la menciono menciono también brevemente mi propia mi propia trayectoria yo volví a militar en el Partido Comunista de España del cual había militado entre 1962 y 64 inicialmente y regresé en 1996 y seguí militando durante seis años entre 1996 y 2002 ya era un tipo de militancia con un compromiso infinitamente menor el Partido Comunista de España en esos años era algo totalmente diverso de lo que había sido el Partido Comunista clandestino de mi juventud además fue un periodo de espejismo en que parecía que el Partido Comunista volvía de algún modo a recuperar un espíritu combativo antirepublicano antisistema esto no era verdad fue como digo un espejismo una apariencia bueno fue un momento bonito de todos modos de militancia yo conocía en estos seis años a una serie de camaradas de quienes guardo un excelente recuerdo conocí a otros naturalmente de quienes el recuerdo es todo lo contrario en esta trayectoria mía después del 72 pues he de evocar que emigré primero al Perú donde por por favores de la diosa fortuna pude legalizar mi situación porque yo había perdido mi condición de residente en Francia a pesar de lo cual tenía un título de viaje que es una especie de salvoconducto o así pasaporte que no tiene verdaderamente valor de pasaporte pero hace las veces del gobierno francés que estaba a punto de caducarse y que no hubiera podido ser renovado por lo cual yo estaba abocado a la ilegalidad total en cualquier país del mundo tuve la suerte de que un cónsul español en Lima decidió otorgarme extenderme el pasaporte cosa que por ejemplo en Europa jamás hubiera obtenido pero aquel cónsul en Lima consideró que que bueno un español que estaba allí y que buscaba rehacerse la vida y por supuesto no meterse en líos claramente pues merecía no le importaba nada si yo había militado o dejado de militar se portó muy bien incluso recuerdo que para obtener el día de que fue primero mi mujer habló con él dijo que sí cuando yo fui llevé una partida de nacimiento un acta de nacimiento y no 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 hace falta si no hay ninguna duda de que usted es español y tomó el título de viaje del gobierno francés le puso el sello de caducado o cancelado no me acuerdo cómo es por eso otra documentación se ha perdido pero ese título lo he guardado y me permite reconstruir algunas fechas bueno pues tuve por favores de la diosa fortuna pude legalizar mi situación en todos los aspectos obtener la condición de residente permanente obtener un trabajo un empleo pero luego académicamente no sé no pude por circunstancias muy complicadas que no que sería interminable evocar aquí no pude llevar a cabo mi proseguir mi itinerario emigré al Ecuador donde completé mis estudios obtuve el título de licenciado porque yo de Madrid me había ido a los pocos meses antes de obtenerlo y por tanto me faltaba el título tenía la carrera prácticamente completa pero me faltaba el título con un año de estudios en el Ecuador lo obtuve luego enseñé en el Ecuador posteriormente emigré fui profesor en Quito después emigré a Bélgica donde hice mi doctorado cuatro años volví al Ecuador donde estuve otros cuatro años contratado de profesor después regresé a España de nuevo por un favor de mi protector a la diosa fortuna inverosímilmente contra toda probabilidad fui contratado como profesor titular contratado en la Universidad de León ahí se terminó mi suerte porque el rectorado de la Universidad de León por las luchas internas y por enemistad al departamento de filosofía me puso en la lista negra y por tanto me condenó a que a la expiración de mi contrato yo iría a la calle tuve que buscarme la vida en condiciones muy difíciles de nuevo improbabilísimamente obtuve una plaza por un me presenté a un concurso contra toda probabilidad de investigador científico en el CSIC algo anheladísimo porque uno estaba exento de dar clase y por tanto de corregir exámenes poder dedicarse solo a la investigación como investigador o sea de un escalón superior al de profesor titular bueno pues la obtuve gané nos presentábamos 10 por cada plaza y yo gané una de ellas bueno ya en esa empieza eso fue gané la plaza en el año 86 me incorporé en febrero del 87 y de ahí hasta mi jubilación forzosa he sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es decir la palabra consejo puede inducir error no es ningún consejo es una especie de academia de ciencias o de instituto de altos estudios sería si lo traducimos al inglés la traducción más idónea sería Institute of High Studies o algo así una academia de ciencias podríamos decir también bueno pues en esta en este recorrido final yo no no abandoné la actividad política en absoluto seguí es que bueno como he dicho seguí incluso unos años después volví a afiliarme al Partido Comunista entre tanto había estado afiliado al al sindicato de comisiones obreras un sindicato históricamente fundado por comunistas por el legendario Marcelino Camacho a quien tuve oportunidad de conocer y con quien coincidí en algunos en muchos intercambios y en algunas luchas estuvimos del mismo lado y además en todas las grandes batallas del momento estuve presente con mis panfletos mis escritos mis colaboraciones que no desde finales de los 80 desde el año 90 en adelante empecé a escribir escritos políticos y no no he dejado prácticamente de hacerlo y fue con motivo de participar en las manifestaciones lo cual ahora ya no hago por motivos de edad y de salud de condiciones sobre todo desde mi operación pero la esto es esta esta participación fue lo que dio lugar a este reencuentro que he mencionado bueno pues este es el contenido de de este escuetísimo final de la obra que estoy mencionando salvo los anejos la mi trayectoria intelectual profesional académica yo estoy escribiendo un libro o mejor dicho empecé a escribir hace ya un par de años un libro de autobiografía intelectual muchísimo más detallado que se remontaría a episodios que he citado el trabajo aquel sobre las catilinarias que escribí siendo un quinceañero algo más detalladamente sobre mis estudios universitarios y por supuesto después mi trayectoria docente y discente profesional académica lamentablemente la obra empezó a adquirir el manuscrito empezó a adquirir un volumen tan absolutamente desmesurado que yo me di cuenta de que si continuaba haciéndolo iban a ser miles de páginas que yo nunca tendría tiempo de teclearlo y difícilmente hoy puedo pensar en ayuda ajena para ese tecleo menos aún en la publicación suponiendo que lo llevara a cabo lo completara y que fuera tecleado un escrito de miles de páginas quien va a leer esa publicación incluso como publicación electrónica me parece que sería desanimaría a cualquiera encontrarse una obra de ese volumen evidentemente claro ustedes dirán pues la solución está en resumirlo escribirlo y luego de ello ir seleccionando las partes más interesantes y extraer de ellas algo publicable y legible lamentablemente a un autor de una autobiografía le cuesta mucho trabajo mucho sacrificio quizá quizá es una obra que no tiene fuerzas para llevar a cabo esa de tener suficiente criterio crítico para seleccionar de lo que ha escrito aquello que le parece más saliente o de mayor interés porque al hacerlo está desechando como no no merecedor de atención todo el resto por tanto yo dudo mucho que algún día culmine esa obra y si la culmino dudo todavía más si quedará o no quedará en mero manuscrito y cuando digo manuscrito lo digo en el sentido literal porque se habla de un manuscrito escrito a máquina o hoy con un procesador de palabra o de texto en cualquier formato Word Word perfecto o tex no este manuscrito está escrito con bolígrafo con la mano con mi mano derecha sobre el papel con todos mis garabatos mis abreviaturas mis signos de manera que es todavía más más descifrable pero bueno ya veremos qué sucede de todo eso y si algún día de nuevo esta esta protectora a la que me encomiendo la diosa fortuna quisiera ayudarme me diera me infundiera ánimos para completar la obra pues y tuviera la suerte de que pudiera teclearse y publicarse en algún formato pues bueno ya aquellos de ustedes que para entonces tuvieran interés pues llegarían a conocerlo bueno pues como digo el libro amarga juventud culmina con estos anejos a los que me he referido entre otros un artículo que se publicó rivalidades internas del campo franquista al cual he añadido unos fragmentos inéditos que yo conservé en mi archivo personal y que fueron eliminados de la versión entonces publicada algunos manuscritos que escribí en aquella época y que no fueron publicados por la organización en que yo militaba bueno otros artículos más también de entonces otro un folleto que escribí o mejor dicho fragmentos de un folleto que escribí por entonces y luego tras esta disquisición sobre escrita posteriori sobre el pensamiento de Motsetun dialéctica y línea política en Motsetun el texto sobre el patrimonio regio y por último esta reflexión acerca de si sirvieron de algo aquellos sacrificios bueno este es el contenido de la obra autobiográfica que yo someto a su reflexión a su consideración y que ustedes pueden consultar abriendo el sitio eroj.org eroj e r o j punto o r g eroj viene de e España roj roja porque la denominación es un sitio que yo creé en el año 1996 yo fui un pionero porque entonces apenas existían fue uno de los primeros sitios web de España y el sitio se llamaba inicialmente España roja bueno hoy coincidió también es la época como digo cuando yo me afilié al partido comunista de España en realidad yo creo que ya había ingresado en el PC cuando cuando saqué la publicación la publicación electrónica apareció en el verano del año 1996 con motivo del vigésimo aniversario del comienzo de la guerra civil española hoy el sitio ya no se llama así España roja porque las mentalidades han cambiado y me parece que si ya en ese momento el rótulo de España roja podía suscitar más espanto o ahuyentar más que atraer hoy sería todavía más extraño inverosímil entonces el título hoy es quizá menos llamativo el bien conjunto pero no deja de reflejar la misma ideología mi ideología comunista porque habiendo abandonado el marxismo yo sigo siendo comunista es decir partidario de una sociedad sin propiedad privada en la cual la finalidad sea el bien conjunto no el bien privado sino el bien conjunto de la sociedad bien conjunto que naturalmente no existe sin la participación en ese bien de los integrantes individuales de la sociedad y de los hogares que componen esa sociedad de las familias pero la la finalidad la meta es el bien conjunto y tal es la la denominación actual del sitio sin embargo he conservado el acrónimo inicial EROG primero porque lo había comprado en su momento y evidentemente pues una un sitio de cuatro sílabas de cuatro letras de dos sílabas es hoy un bien muy muy preciado que he podido conservar a lo largo de todos estos años desde del año 96 y por tanto la denominación el sitio el url sigue siendo el mismo EROG punto org si ustedes lo abren encontrarán allí muchísimos documentos míos y ajenos no sólo míos aunque ciertamente es un es un sitio preponderantemente poblado por trabajos de un servidor pero no únicamente hay textos ajenos incluso textos cuyo contenido yo no comparto pero que me ha parecido oportuno darles publicidad y ofrecerles esa posibilidad de que por otras vías llegue a otros lectores hay también un material audiovisual de manera que todo eso pueden ustedes acceder este vídeo también estará disponible en ese sitio y el texto de mi autobiografía política en sus varias versiones lo tienen ustedes ahí particularmente si abren erog.org barra aj aj de a a de amarga j de juventud erog.org barra aj bueno pues yo los les agradezco si tienen la amabilidad de visitar el sitio de leer el libro en cualquiera de las versiones que tengan ustedes que prefieran ustedes en comprar si lo desean las versiones publicadas ya sea bajo la oligarquía que circula poco pero que no está agotada de la editorial Muñoz Moya como 10 años de lucha comunista del año 2021 publicada por templando el acero de Pamplona particularmente esta segunda versión quizá porque además está más pulida más revisada más corregida y mejorada en en lo que tiene porque a cambio está el el espacio cronológico y temático es mucho más limitado se limita a este periodo de mi militancia política 62 72 pero en él la elaboración está mucho más cuidada es mejor el texto del 2021 está mejorado a mi juicio claro enjuiciar la propia obra evidentemente es problemático pero en mi modestísima opinión pues lo he mejorado de manera que quizá la obra de 10 años de lucha comunista vale más de comprar una de las dos quizá vale más comprar esta última bueno si ustedes acceden al sitio verán también una un enlace de email un buzón de email al cual pueden escribirme yo agradeceré sus comentarios también podrán ver enlaces a mis páginas de twitter y facebook mi página de mi canal de youtube y pueden acceder a todos ellos y aportarme sus comentarios para en las redes sociales por lo menos en facebook solo pueden introducir comentarios enviándome previamente una solicitud de amistad y si yo acepto esta solicitud de amistad solicitud que requiere para para que yo la acepte pues alguna referencia que que me haga creíble el entablar esa amistad que no sea simplemente que conocen mi nombre nada más no pero bueno en la hay hay también una referencia a dos bitácoras que de las cuales yo soy responsable y en todas ellas pueden pueden ustedes acceder introducir sus comentarios sus críticas sus objeciones todo ello será siempre muy bienvenido les agradezco su intención y les doy cita si tienen paciencia para los vídeos librarios que como suplemento irán siguiendo a la serie de ecos de la zuay y si quieren terminen de ver la serie ecos de la zuay de la cual ya faltan únicamente dos episodios que serán el del próximo domingo y el del siguiente con lo cual concluirá esta serie el 17 de diciembre del año 2023 2023